Junto al miedo de volverme a enamorar... El placer es mío. Siéntese, por favor, doctor. Gracias. Mi nombre es Juan Miguel San Román. Prácticamente acabo de llegar de Estados Unidos, donde me especialicé en cirugía ocular. Claro que sé quién es. Todos los que estamos relacionados con problemas de invidentes. Hemos oído hablar de usted, de su trabajo y de su trayectoria en la oftalmología. Incluso he leído de una nueva técnica que usted está implementando para tratar casos que se consideraban incurables. Bueno, todo esto, como dices, es algo completamente nuevo. Descubrimos que con la colocación de retinas artificiales se puede tratar incluso a personas que hayan nacido con ese problema. Por otro lado, me es satisface que esté tan enterada de mi labor porque eso facilitará mucho mis gestiones. Nosotros estamos interesados en cualquier cosa con la que se pueda ayudar a los integrantes de nuestro centro. Pero, ¿a qué se refiere con sus gestiones? Bueno, es que vengo a ofrecerle mi servicio, señora Riquelme. Ay, Dios. Eso sería muy bueno, doctor San Román, pero sus honorarios deben de ser muy altos. Como comprenderá, pues nosotros nos mantenemos únicamente de la... No, no, no. No pienso cobrarles ni un solo centavo, señora Riquelme. Esta es una labor que quiero hacer sin ningún interés. Bueno, nada me daría más satisfacción que sumarme a la gran labor que realizan día a día en este lugar. Pero, doctor San Román, de verdad no sabe cuánto se lo agradecemos. No, no. Agradecido estar ellos si me dan la oportunidad de ayudarlos. Tengo la seguridad de poder ayudarlos, de poder hacer algo por estos jóvenes y ancianos que han perdido la vista. En serio, me alegraría muchísimo poder ayudarlos. Le doy las gracias. En nombre de todas las personas que estamos dentro de esta asociación. Indudablemente, y a partir de este momento, se ha convertido en una esperanza para todos los que necesitan ser atendidos y escuchados. Esa sería mi mayor alegría. Hablaré cuanto antes con la junta directiva sobre su ofrecimiento. Estoy segura que estarán también muy contentos con su idea. Se querrán reunir con usted lo más pronto posible para hablar del tema. Bueno, yo vendré en cuanto sea conveniente. Por otro lado, quisiera pedirle un último favor. Me gustaría, si es posible, conocer el centro y las instalaciones ya que no estoy familiarizado con este tipo de instituciones. Por supuesto. Es más, los alumnos ya deben de estar por salir de sus clases. Vamos, vamos. Vamos a darnos plaza. para que pueda conocer el edificio. Y va a ver qué alegría le aporta.